Convertirse en el destino más importante para el sector salud, ese es el reto que asume el gobierno del Valle en articulación con la alcaldía de Cali, sociedades, científicas, academia y sector privado. Creemos que en los próximos años podemos llegar a una facturación de un billón de dólares y lo que hemos estado es en conversaciones constantes con la industria, con los actores de turismo y salud, lo que implica la cadena de valor turística, lo que es el turismo, el impacto económico que tiene el turismo en general y cómo nos pueden elegir. Inmersiones de experiencias como talleres de gastronomía, danza, entre otras iniciativas, hacen parte de las estrategias para fortalecer al departamento como destino de salud. La primera vez que vemos tan articuladas todas estas organizaciones gubernamentales alrededor del turismo en salud y lo necesitamos. Fortalecer toda la cadena de valor, incluido la parte logística, todo el proceso y los servicios complementarios que nuestros pacientes internacionales necesitan. Generar acciones conjuntas, planes de trabajo conjuntos que promueven a vencer barreras, vencer brechas. A la fecha, el Valle del Cauca ha acogido a más de un millón 500 mil visitantes y se espera que al finalizar el cuatrenio la cifra supere los ocho millones de turistas.